Radio Natividad presenta, Primera Lectura del Día De la Segunda Carta del Apóstol San Pedro Hermanos, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del Día del Señor Cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él Sin mancha ni reproche y consideren que la magnanimidad de Dios es nuestra salvación Así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados Vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad Palabra de Dios, te alabamos Señor Palabra de Dios, te alabamos Señor